No me digas así, que no es como Nosotros tenemos el ángel de la compasión No me gusta estar bien, como a su cara Quédeme a un deseo de alucinación No me pongas a prueba, que no es como No me conoces, no sabes lo que tú lo vas a hacer Por lo cual estamos, es peligroso Yo, yo, yo Yo solo será menudo, todo puede ser Y es la ordín es quien te lo pido Porque el mundo se llama merced No te ha supuesto, justamente, solo me请ري ¡No se escucha, no se escucha, no se escucha! ¡No se escucha, no se escucha! ¡No se escucha, no se escucha! ¡No se escucha, no se escucha! ¡Abrácele, abrácele, abrácele! ¡Márcame, se olvidan todos los deslitos! ¡Pero no sigas así que yo no puedo dar! ¡Ya lo vas! ¡Ya lo vas! ¡Bien! ¡Ya lo vas! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Márrit, a la verdad, a la verdad, a la verdad! ¡Huele, ya lo vas! ¡Los y llores! ¡Los y llores! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Si queremos nos sentarnos en un saludo, ¡Suscríbete al canal!